Música Música En la escuela en el mar, te tu me da de pro, te muestra, ti es de la tse. Dimo Chudí Que detrás formáis Odido aláctes Si os te parjunge No se amuestre Chiquetes, achiquetes Dimo Chudí Venís, venís Mall Langs Vía máscora Inná Y tú meid Éven Bró Dem poner Chiquete Venís Val measure Y tú meid Nú amen Gallń Y tú meid No hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. Me mire, me mire, me mire, me mire, me mire. Tan, tan, más, cura. Dime, chúr, di qué ha dicho, es ti fáscura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!